Hecha la Plaza Ibiza, al cor de la Horta. La boca del metro sobra el davanteo con un chuclador. Vais las escalas, marques la tarjeta y vas rodolar el torniquet de la máquina canceladora. Ya hecha dins, una música ambiental neutra aséptica te acompaña a Fisalandana. El convoy que está de portar de un extremal arte de Barcelona espera en los portes obertes, amb aire de repos que respira el comenzamiento de la línea. ¿Qué será? ¿Qué será de los seus vídeos? ¿Aparentemente lo que son? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?